Música Amigos de UFC Español, me acompaña Baird, un gran influencer y me acompaña nuestro campeón de peso mosca brandon moreno y cómo se la pasaron yo los vi muy divertidos la verdad es que pues esta experiencia de verlos a los dos en este mini combate estuvo muy entretenido cuéntame ver mil respetos hay talento y hay talento y mil respetos para ver si te rifo verdad como te sentí casi 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 que se sobe un poco oye es muy común verte en tus vídeos experimentando mil millones de cosas pero cómo fue esa experiencia de ponerte en un mat con brandon moreno muy difícil o sea siento que es demasiado cuidadoso porque sabe que es es un arma es que yo soy como un chihuahua y es un pitbull y si llegó y fue como yo le decía a ver pero más fuerte y él como que todo lo cuida mucho porque claramente pues no le quiere hacer daño a alguien que no está preparado lo cual agradezco pero pero si es o sea es difícil no no hay manera en la que alguien sin entrenamiento pueda hacer algo contra alguien que tiene entrenamiento o sea pues es su vida sabes está cañón verdad pero aquí se puede ver mucho porque pues es tu cuerpo entonces es divertido buen vídeo el que salió hoy que va a ser el vídeo más visto se me hace ojalá ojalá me hubiera gustado ver que también le dieras unos madrazos al escorpión creo que se los merecía más que yo si le tocaron déjame decir que se tocaron pero unos cuantos leve oye brandon pero además pues ya te lanzaron el tiro así de pues por unos dólares te subes acá como ves estamos viéndolo los youtubers quieren ser boxeadores quieren ser peleadores del nada nos ponemos de acuerdo saltamos unos cuantos millones sabemos qué empresa lo hace y se hace mira yo ya lo dije los boxeadores se atreven digo los youtubers se atreven a subirse a una pelea de box pero no está a nivel de un campeón mundial y no hay manera en la que yo me prepare unos dos años y me puede enfrentar a un campeón porque son tantas artes marciales y son tantas técnicas pues aquí si es hasta que uno de los dos se rinda o sea de una u otra forma entonces es como pues él si te va a querer hacer daño de verdad no hay manera en la que si yo me pongo a entrenar dos años ahorita vaya a lograr hacerle algún campeón no creo oye además brandon te dijo oye pero brandon te dijo te estoy dando con el 15% de mi poder crees que podrías aguantar al menos el 50% creo que podría aguantarle un 100% tal vez tal vez en el estómago si un 50 pero de que una semana si me va a dejar sin poder trabajar sabes inábil si por ejemplo ahorita dijera me voy a tomar una semana de descanso si le hubiera dicho a ver dame una patada fuerte en las piernas pero sé que si ahorita me patea fuerte a la mitad de su fuerza mañana no voy a poder caminar y pues mañana tengo que trabajar porque tengo que llevar el sustento a casa brandon pues hay que agradecer que no le hiciste tanto tanto daño como con cuánta fuerza me pegaste 15 está que dijo medir pero si a lo 15 20 por ciento 40 no 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 aquí no por favor estoy acá en medio pero en la cara no como tú decías oye pues muchísimas gracias por acompañarnos brandon muchísimas gracias como siempre ese buen humor que te caracteriza ver una experiencia más para tu currículum así que muchísimas gracias por acompañarnos yo soy cristiana nos vemos a la próxima